Bienvenidos a Bienvenidos a su programa Vivir Mejor, un programa que es producido aquí por su canal UCR y con la finalidad de poner en práctica muchos de los conocimientos que nos dan nuestros especialistas para mejorar nuestra calidad de vida. Y es que el día de hoy queremos ahondar un poco más sobre la prevención y por supuesto con todo lo que nos está diciendo la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud en cuanto al chingungunya. ¿Qué es este virus? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo podemos hacer desde nuestros hogares para poder evitar? ¿Es el mismo mosquito del dengue? En fin, de eso vamos a ir aprendiendo a lo largo de esta conversación. Y es que definitivamente que esta situación es muy nueva, a diferencia del dengue que ya tiene varios años de estar en nuestro país, muchas personas incluso hasta les cuesta pronunciar el nombre, en fin, es importante que nos vayamos familiarizando poco a poco con el chingungunya. Y por supuesto sobre estos casos que hay en nuestro país y que se han dado alrededor de nuestra América Latina. Y el día de hoy se ubica con nosotros dos especialistas de la Facultad de Microbiología de aquí, de la Universidad de Costa Rica. Se trata de la doctora Eugenia Corrales, ella es viróloga, docente e investigadora del Centro de Investigaciones en Enfermedades Tropicales, CIET, también de la Facultad de Microbiología. También se ubica con nosotros el doctor Orgel Calderón, él es máster en Parasitología, catedrático del Departamento de Parasitología, entomólogo, docente e investigador de la Facultad. Y también es investigador del Centro de Investigaciones en Enfermedades Tropicales, CIET, don Orgel Calderón Arguedas. Y les agradecemos a ambos la gentileza por acompañarnos, por sacar un espacio de su agenda y estar aquí. Bienvenidos. Muchas gracias. Y es que definitivamente que a veces esta aparición del chikungunya nos ha llamado a la prevención, a la alerta, pero sería muy importante Eugenia que nos comente un poco qué es esto, cómo se transmite este virus, o empecemos por el principio, el nombre chikungunya, ¿verdad? Ok, el virus del chikungunya viene originalmente de una zona de Tanzania, el idioma es el idioma macondo, y significa el que se dobla del dolor. Este nombre surge debido a que uno de los síntomas más fuertes durante la infección son los dolores articulares, los dolores de las rodillas, de los tobillos, de las caderas, lo que hace a la gente doblarse del dolor. Es un virus que pertenece a un grupo grande que se llaman los arbovirus, de arthropod borne, o sea que se transmitan por artrópodos, por mosquitos, y específicamente pertenece a un grupo de los alfavirus. Son virus relativamente pequeños, de ARN, o sea de un tipo de material genético especial, no es el mismo de nosotros, no es el ADN. Y además, históricamente fue aislado desde 1952, durante un brote que hubo en África, y han habido brotes esporádicos desde entonces, en África y en Asia sobre todo. En el 2005 llegó a un protectorado francés, que es la isla de Reunión, y en el 2007 llegaron unos casos importados a Italia, y eso fue lo que hizo una llamada de atención al mundo afuera de África y de Asia, diciendo que había un virus que podría ser expandido a otros territorios geográficos. En octubre del 2013 ya llegó a lo que son las antillas holandesas del Caribe, de este continente, del Caribe americano, y se ha ido expandiendo poco a poco a través de toda América. Nos llama ahora la atención, don Holger, que, ¿verdad? Dice Eugenia que fue aislado, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se llega a este continente? ¿Es propio de este ciclo tropical? ¿Cómo podríamos definirlo, don Holger? Bueno, un comentario que quisiera hacer antes de contestar propiamente su pregunta, es el hecho de que, vean ustedes, que el virus fue identificado en la década del 50, y hasta ahora viene a ser, digamos, una emergencia para Occidente. Esta enfermedad ha afectado a millones de personas a lo largo de países que están siendo, digamos, circundados por el Océano Índico, pero en este caso, esta enfermedad es prácticamente una enfermedad desatendida, y es hasta que se tocan los intereses franceses y luego Italia, donde ya Occidente pone su visión en dicha enfermedad y en el virus. Entonces, posiblemente, una de las razones por las cuales el virus se presenta en América es por el hecho de que en un mundo globalizado, como el que vivimos hoy en día, la posibilidad de que personas se muevan de un lado del mundo a otro es muy grande. Por otro lado, en América tenemos dos especies de mosquitos que son vectores, vectores es un transmisor, muy adecuados para que el virus sea diseminado. Estos son Aedes aegypti y Aedes albopictus. Y por otro lado, la población americana no tiene una inmunidad, no tiene defensas contra este virus. Así que es muy probable que si un paciente viene con virus en la sangre y es picado por un mosquito, y a su vez el mosquito después de cierto tiempo pica a otra persona, es muy probable que esta persona se infecte y sufre una enfermedad y así empieza a haber una propagación. Entonces, esto es lo que empieza, digamos, a documentarse en las Antillas, como dijo la doctora Corrales, y ya para diciembre del 2013, del año pasado, ya se reporta que hay una transmisión activa. Entonces, desde ahí, pues tenemos que esta transmisión se viene incrementando geográficamente. Se tuvo un brote o se tiene un brote muy importante en República Dominicana y ya en América Continental tenemos casos en El Salvador. Que está muy cerquita, don Holger, y eso es tal vez una de las preocupaciones porque el dengue nos ha realmente dificultado la tarea, ¿verdad?, a lo largo de estos últimos años y meses. Es correcto. Me gustaría, doctora, retomar un poco, porque usted mencionaba, en cuanto a la etimología o lo que significa el chikungunya, esto de que se dobla, ¿verdad?, tal vez sería importante como mencionar ciertos síntomas o por qué esta característica. Ok. Después de que el mosquito pica a la persona, pasa lo que se llama un periodo de incubación que va de los 3 a los 7 días, comúnmente, y después empiezan síntomas inespecíficos. ¿Qué son síntomas inespecíficos? Es fiebre, alta, dolor de cabeza y malestar general. En el caso del chikungunya, es muy característico que este inicio de la fiebre es muy abrupto. O sea, es como que yo no tengo fiebre y ya en una hora ya tengo fiebre. Es alta, puede llegar a sus 39 grados, pero lo que es súper característico de este virus del chikungunya es que causa dolores articulares y musculares, tanto que la gente le produce mucho dolor. Estos dolores tienen que ver con el sistema inmune y cómo el sistema inmune trata de combatir al virus y tiene mucho que ver también con ciertas teorías de que puede ser que el virus llegue a esas articulaciones, como lo que son muñecas, rodillas, caderas, y se quede ahí replicando, o sea, haya más producción de virus. Todo eso todavía está en veremos. Esto es una fase que puede durar 10 días. Después entra una fase en que la persona puede tener esporádicamente problemas de dolores musculares y dolores articulares, pero el problema de este virus en general es que hay lo que se llama una fase crónica. Esto es que después de los 2, 3 meses de haberse infectado con el virus, hay estudios que dicen que hasta un 12% de las personas quedan hasta 2 o 3 años con dolores esporádicos articulares. Vamos a hacer una pausa en esta conversación, doctora, para retomar, igual a usted, don Holger, para continuar con más de esta conversación, pero por supuesto que usted sigue aquí en su canal UCR. Ya regresamos con más de Vivir Mejor. Seguimos con más aquí en su programa Vivir Mejor por su canal UCR. Estamos conversando sobre el virus del chingungunya, que es el chingungunya, y para ello contamos con la presencia de dos especialistas. Se trata de la doctora Eugenia Corrales, ella es viróloga, y el doctor Holger Calderón Arguedas, él es entomólogo y docente también aquí en la Universidad de Costa Rica, ambos de la Facultad de Microbiología, y con ellos vamos aprendiendo más sobre este tema. Yo le interrumpí, doctora, en el bloque anterior, y sería importante retomar esos aspectos que usted nos mencionaba, de que podría llegar a ser crónico, ¿verdad, incluso? Sí, este virus aparentemente causa una respuesta inmune muy específica dentro de las articulaciones, y entonces el paciente generalmente sufre estos dolores debido a la respuesta o la defensa contra esto. Esta cronicidad se ha demostrado en un estudio específico que puede llegar a ser hasta un 12%, y lo que realmente preocupa es un dolor constante por meses o años, lo que implica mucho la automedicación, que eso hay que evitarlo bastante, no tomar cataflán o aspirina o acetaminofén, siempre consultar al doctor si en algún momento llegaron a ser pacientes con chikungunya, y lo que se ha demostrado mucho en otros países es el nivel de depresión que ha causado, porque es un dolor incapacitante, entonces es una persona que pasa mucho tiempo con dolores constantes, crónicos, y que no puede trabajar también, o no puede hacer sus tareas normales de día a día, ya sea si es una ama de casa o si es un profesional, etc. En cuanto al mosquito, don Holger, porque muchas personas se preguntarán, bueno, con el dengue ha sido difícil la tarea de limpieza y demás, ¿es el mismo mosquito? ¿Sería importante como retomar este aspecto, don Holger? Este virus puede hacer dos tipos de ciclo, un ciclo selvático y un ciclo urbano. El ciclo selvático ha sido documentado en África, en él participan primates, babuinos y algunos mosquitos selváticos del género Aedes, tenemos Aedes leutiocephalus, tenemos Aedes teylori, Aedes africanos, y ellos realizan ese proceso de diseminación del virus, pero en ambientes de la selva. Algunas veces cuando hay aldeas, por ejemplo, periféricas a estos ambientes, estos mosquitos pueden desplazarse a las viviendas y transmitir el virus, digamos, de los primates a las personas. El otro tipo de ciclo de vida que puede hacer el virus, de ciclo de transmisión del virus, es un ciclo urbano. Entonces, aquí quienes van a mantener el virus en la naturaleza van a ser los seres humanos y la transmisión va a estar a cargo de dos especies de Aedes que son muy comunes en ambientes urbanos. Aedes aegypti, que es la misma especie que transmite el dengue, y Aedes albopictus, que es un buen transmisor de dengue también en el sudeste asiático, pero su papel en la transmisión del dengue en América, digamos que es más limitado. Pero entonces, don Holger, ¿quiere decir que tenemos que aumentar esto de la limpieza, de escapar las canoas, en fin, no debemos de bajar la guardia, entonces? En absoluto. Estos mosquitos están muy adaptados a vivir en el ambiente humano. Entonces, la presencia de los mismos se debe, en primera instancia, a que hay fuente de alimento, o sea, hay seres humanos en buena cantidad, y lo otro es que hay gran cantidad de posibles sitios que denominamos criaderos donde los mosquitos pueden colocar los huevos y donde va a ocurrir el desarrollo de las formas inmaduras. Así que, si nosotros hacemos una evaluación de nuestro entorno, hacemos un poco de conciencia sobre lo que es el saneamiento ambiental, y eliminamos estos posibles criaderos, entonces deberíamos de tener, o el impacto de esta acción sería que las poblaciones de mosquitos fueran insuficientes para garantizar una transmisión. Sería, don Mulger, entonces, igual las medidas, como era con el dengue, de estar, este, pican durante la mañana, por ejemplo, hay que estar siempre teniendo esas prevenciones en ese sentido, de eliminar estos hoteles cinco estrellas, que dicen las personas. Bueno, ambos mosquitos tienen muchas similitudes, son primos hermanos. Entonces, ambos son mosquitos que pican diurno, usualmente son dos picos, uno al principio de la mañana o al final de la tarde, ambas especies. En el caso de Aedes aegypti, hay mayor dependencia de lo que es el ambiente domiciliario. O sea, a Aedes aegypti le gusta al ser humano como fuente de alimentación y a los objetos que acumulen agua que se deriven de esa actividad humana. En el caso de Aedes aegypti, este mosquito también puede estar en este mismo tipo de ambiente, pero también lo podemos encontrar en ambientes rurales o semirurales. Entonces, puede utilizar también como sitios de oviposición y desarrollo larval, depósitos de agua natural, huecos de los árboles, por ejemplo, o algún otro tipo de contenedor y le gusta también reposar en lo que es la arboleda, por ejemplo. Vamos a hacer otra pausa en esta conversación para luego regresar con más de las preguntas. Estamos apenas familiarizándonos más con este tema. Son muchas las consultas que me imagino que usted también tiene en su casa. Ya regresamos con más de Vivir Mejor. En esta sección de Vivir Mejor, aprovechamos el tema y mencionamos algunos aspectos que debe considerar sobre el virus del chikungunya. La fiebre ocasionada por el virus chikungunya es una enfermedad transmitida al ser humano por la picadura de mosquitos infectados. Generalmente, quien pica es la hembra, de las especies Aedes aegypti y Aedes albopictus. Los síntomas que produce el virus chikungunya son dolor de cabeza, dolor muscular, erupciones en la piel, fiebre alta, superior a 38.5 grados y mayor a 5 días, fatiga y náuseas frecuentes, dolor fuerte e inflamación en las articulaciones. No hay cura para este virus. El tratamiento se centra en aliviar los síntomas. La enfermedad suele aparecer entre 4 y 8 días después de la picadura de un mosquito infectado. Los dolores en las articulaciones suelen ser muy debilitantes, pero generalmente desaparecen en pocos días. Las complicaciones graves no son frecuentes, pero en personas mayores, la enfermedad puede contribuir a la muerte. Se puede prevenir y controlar este virus eliminando los depósitos de agua que pueden servir de criadero de los mosquitos. Si se viaja a zonas de riesgo, hay que adoptar el uso de repelentes, pantalones largos y camisas de manga larga, o la instalación de mosquiteros en las ventanas. Las espirales y los vaporizadores de insecticidas también pueden reducir las picaduras en ambientes interiores. Hay que estar atentos a las indicaciones que den el Ministerio de Salud y las autoridades competentes. Continuamos con más de su programa Vivir Mejor aquí por su canal UCR. Estamos conversando sobre el chikungunya y para ello contamos con la presencia de la doctora Eugenia Corrales. Ella es viróloga, docente e investigadora de la Universidad de Costa Rica y también se ubica con nosotros el doctor Holger Calderón Arguedas. Él es entomólogo, docente e investigador y máster en parasitología y catedrático del Departamento de Parasitología, ambos de la Facultad de Microbiología. Y con ellos vamos aprendiendo más y les agradecemos ese espacio y la gentileza. Yo lo interrumpí, don Holger, porque hablábamos de que son primos hermanos, ¿verdad? Estos mosquitos, este transmisor del dengue y del chikungunya y sería importante detenernos en ese tema, ¿verdad? Sí, algo importante en relación con las dos especies de mosquitos transmisores es que también, como te subrayaba anteriormente, estos son los vectores del dengue. Pero hay una particularidad. En el caso de ADS-Egypti, tenemos que esa relación dengue-mosquitos es muy buena, es el principal transmisor. En el caso del dengue con el ADS-Albopictus, el primer hermano, él como transmisor no es tan bueno. Tiene poca competencia vectorial y ese es el término técnico que usamos nosotros para decir cuándo un mosquito es un medio adecuado para que el virus se multiplique. Pero con chikungunya tenemos otra situación. El virus de chikungunya tiene mucha afinidad por el ADS-Egypti, el principal vector del dengue, pero también tiene mucha afinidad por el ADS-Albopictus. Entonces, las dos especies se comportan como excelentes diseminadores del virus. ¿Y cómo se detecta, doctora? Porque hablábamos del periodo de incubación que hay. ¿Puede haber ciertas similitudes? ¿Esto puede crear confusión? ¿Sería importante hablar un poco del diagnóstico? Sí, bueno, antes de eso es muy importante decir que en comparación con el dengue, el chikungunya no es tan grave. La gente no se muere de chikungunya como se muere la gente de dengue. Sin embargo, debido a compartir vectores, sí es muy importante el diagnóstico en el laboratorio. Si ustedes ven, el cuadro clínico es muy parecido al dengue con los dolores corporales, con la fiebre, con el malestar general y la diferencia son los dolores artrálgicos en las articulaciones. El diagnóstico se puede hacer de diferentes maneras. Se puede detectar el virus directamente. Si se pesca al paciente lo suficientemente temprano, ya sea del segundo al quinto día después de haber iniciado los síntomas o se puede hacer un estudio de las defensas que produce uno contra el virus. Eso también depende del momento en que se hace el diagnóstico. Si es temprano, se puede diagnosticar con un tipo de defensa que se llama la IgM, que se detecta en el laboratorio y si no después se detecta IgG o el aumento de los títulos de IgG, que es otro tipo de anticuerpos que producimos. Como somos un país endémico para dengue, es necesario poder diferenciar los casos de dengue de los casos de chikungunya. En el aspecto clínico, la diferencia son los dolores articulares en el chikungunya y ya en un laboratorio sí se dice que hay cierto corte en una medición de un parámetro sanguíneo, que son las plaquetas, que si están menos de 118 mil plaquetas en el análisis de sangre, se puede casi con un 87% de certidumbre decir que eso es dengue y no es chikungunya. Sin embargo, es totalmente recomendable hacer los dos diagnósticos. En el país, por ahora, ya se están implementando las técnicas de diagnóstico por el INCIENSA, que es el centro de referencia del país, tanto para dengue como para chikungunya. ¿Y qué pasa, doctora, cuando ya se detecta un caso, por ejemplo, se debe aislar? ¿Cómo es la dinámica en este papel que se va desarrollando? Bueno, se tienen que hacer estudios epidemiológicos para ver si la persona fue infectada en el país, que esto hasta ahora no ha sido el caso en Costa Rica, y también se tiene que ver, bueno, si la zona geográfica donde se encuentra, a veces el control de los vectores en ese proceso, y obviamente tratar de que no pase por la picada de un mosquito a sus personas cercanas. Obviamente se debería analizar a su círculo familiar cercano. Sin embargo, este virus, a diferencia del dengue, una vez que uno se infecta, está protegido de por vida contra el virus. Entonces, en realidad, lo que es el virus es un virus incapacitante por estos dolores artárgicos, pero no presenta mayor amenaza a la salud como el dengue. Y doctor, me gustaría hablar, retomar un poco lo que hablábamos de la prevención, ¿verdad? En cuanto al dengue, pues no debemos de bajar la guardia, siempre es importante retomar este aspecto, y me gustaría entonces que nos comente qué debemos hacer, ¿verdad? Y tal vez lo que usted mencionaba, ¿verdad? Ahora somos tan globalizados, ahora también con un solo clic nos desplazamos, la información está ahí, pero muchas veces esa información no es tan veraz, y sería conveniente que usted nos dé recomendaciones en ese sentido. Bueno, algo importante, tal y como lo mencionaba, es el hecho de que los entornos urbanos son los sitios donde podemos encontrar ambos vectores, y el ser humano es el que le provee de los sitios para la ovipostura y el desarrollo larval. Así que el primer ejercicio que deberían de hacer las poblaciones en pro de la prevención es tener un ambiente limpio. Esto es un esfuerzo que tiene que hacerse desde el hogar, en primera instancia pensando en mi entorno inmediato, pero a nivel de comunidad los gobiernos locales, por ejemplo, tienen un papel muy importante, que es el hecho de tener buenas políticas de lo que es la disposición de desechos sólidos. Así que se tiene que racionalizar muy bien las acciones que se hacen en ese sentido. Por otro lado, es muy importante a nivel de otras instituciones el proveer información sobre la problemática, y no sencillamente embonar todas las responsabilidades al Ministerio de Salud. Entonces, esto es una responsabilidad de todos. La mejor manera en que podemos impactar las poblaciones de mosquitos es precisamente eliminando los criaderos. La fumigación, que es básicamente lo que la gente siente como una acción protectora contra la diseminación de mosquitos, solamente se recomienda en casos de que haya transmisión activa de la virosis, porque el efecto es muy puntual. Entonces, si se fumiga, se matan mosquitos adultos en un momento dado, pero unas horas después las poblaciones van a restituirse. Claro, los huevecillos son resistentes. Exactamente, la fumigación no tiene ningún efecto sobre las formas inmaduras, solamente contra los adultos. Entonces, no es la mejor medida. Nos quedan pocos minutos o segundos de esta conversación, y sería muy oportuno, doctora, que usted nos deje una reflexión final, también para que podamos acatar todos esos consejos que ustedes nos están brindando. Bueno, yo como dijo el doctor Calderón, yo comparto que eso es una responsabilidad de cada uno. Tenemos que eliminar los criaderos, tenemos que ser conscientes de los cuidados que hay que tener cuando vamos al campo, salgamos, como es ponerse repelentes, andar con manga larga. Y a mí lo que yo quiero mucho enfatizar es esto, la necesidad de ir al doctor. Mucha gente no va al doctor porque dice, ah, se me va a pasar. En esos casos yo sí recomiendo que vayan y que no se automediquen cuando tengan unos dolores de artalgia. Doctor, brevemente, ¿una recomendación o reflexión final? Sí, simplemente recordar que para esta enfermedad no tenemos un tratamiento antiviral, tampoco tenemos vacuna. Entonces, la única alternativa para poder prevenir está dirigida hacia el control de los vectores. Y ese es el granito de arena que tenemos que poner para evitar que esta enfermedad se convierta en una enfermedad que afecte a gran cantidad de nuestra población. Realmente que les agradecemos la gentileza. Esta es la primera visita a nuestro programa. Esperamos que nos sigan acompañando nuevamente. Muchas gracias. Esperamos también que esta información haya sido de mucha utilidad y que podamos aplicar estas recomendaciones. Recuerde que nos vemos la próxima semana y que sus sugerencias son muy valiosas para nosotros y nosotras. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!